El populoso fraccionamiento Villas del Pedregal va a contar con tres nuevos pozos profundos, los que podrán satisfacer la demanda de los casi 22.000 habitantes, declaró Julio César Orante Sábalos, director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Recordó el funcionario público municipal que se están perforando ocho nuevos pozos, de los cuales tres están en Villas del Pedregal. Hay tres pozos que están en desarrollo en Villas del Pedregal, dos de la empresa constructora, esto como parte de sus obligaciones, y uno que está perforando el ayuntamiento, dijo Orante Sábalos. A decir del funcionario, el desarrollo inmobiliario en el poniente de la ciudad se está conteniendo, ya que es necesario garantizar la recuperación del agua en el manantial y así poder satisfacer las necesidades de todos los que viven en esa zona. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.